Ahora, Coronel, ya ustedes, cambiando de tema, ustedes el día de ayer se reunieron con los miembros del Comité Interremial, con el Comercio, con Fenalco, y ellos hicieron algunas solicitudes puntuales para el tema del día de mañana, las posibles situaciones que se puedan presentar el día de mañana. ¿Cuál es ese plan de acción, ese plan de seguridad que se tendrá en esta manifestación para este 28 de abril? ¿Cuál será la posición de la policía y del ESMAD? Sí, nuestra posición, como la de siempre, es al máximo hacer el acompañamiento a la protesta social. Nosotros, como demócratas, localistas y participativos, en esta democracia colombiana, siempre estamos orientando nuestras capacidades en ese sentido, bajo la observancia de los derechos humanos, desde todos los derechos humanos, siempre inquietaba la tolerancia, la paciencia, el indignito para este tipo de procesos. O sea, cuando hay desmanio o vandalismo, estamos con todas nuestras capacidades, tenemos más de 600 hombres mañana distribuidos en los diferentes puntos de la ciudad, en los cuales van a realizar las marcas. Hemos ubicado hasta ese punto, principalmente, donde salen las marcas, que es Chapultepec, Chapal, y la zona del Vipro, en la Aurora, allá en la Panamericana, donde vamos a tener tres concentraciones, principalmente las protestas de la jornada. La protestas, o sea, es que lo tenemos para el día de mañana, donde van a concluir las sindicales o boderas, sindicatos aquí en la localidad como Semana, la CUT, entre otros. Vamos a tener concentraciones de mototaxistas, de mototrabajadores, de taxistas, varios gremios que van a concluir. Y, pues, lo que la preocupación de siempre, nuestro mayor foco, son los estudiantes necesitarios, quienes son los que siempre se salen de la normalidad, rompen los protocolos establecidos en cuanto a la protesta pacífica. Y, pues, de todo modo, nosotros siempre actuamos cuando haya alteraciones de los repúblicos. Pero ahí estamos preparados con nuestro ESMAD, repito, observando los derechos humanos, pero procediendo con contundencia y con determinación cuando haya que hacerlo.